Los zoológicos del Reino Unido se alistan para reabrir sus puertas al público y los visitantes tendrán la oportunidad de conocer a los residentes más nuevos. Entre las crías que nacieron en el zoológico de Chester durante el encierre que se implementó debido a la pandemia, se encuentran la jirafa Albert, el rinoceronte Cazulu y el okapi Nyanyah. El zoológico es hogar de más de 20,000 animales de 500 especies, muchas de las cuales están en peligro de extinción. El rinoceronte Cazulu nació en febrero, la jirafa Albert nació en marzo y el okapi Nyanyah tiene poco más de tres meses de nacido. Las zonas al aire libre abren al público el 12 de abril. Rosalba Ruiz, Associated Press.